Muchas gracias por estar hoy acá en esta presentación. Estoy muy honrada de haber sido invitada a este foro con compañeros, compañeras, compañeras de Centroamérica. Y yo creo que más que nada, más que nunca en esta región tenemos este sentimiento de amor por el lugar en el que estamos. Pues aquí crecimos, aquí nacimos, aquí están muchas cosas que queremos, aquí está nuestro ombligo enterrado. Pero también aquí pasan cosas muy terribles, mucha corrupción, mucha violencia. Y eso a mí a veces me llena y sé que nos llena de esa sensación de amor-odio que tenemos con los territorios. Así que rompiendo justo con esas lógicas de las canciones de amor, esta es una canción que yo le escribí a este amor que le tengo a este territorio, a este amor y a esta rabia. Esto se llama Quisiera olvidarme de tu nombre. Pueden empezar a bailar desde donde estoy. Pueden empezar a bailar desde donde estoy. Quisiera olvidarme de tu nombre. Quisiera olvidarme de tu nombre. Quisiera olvidarme de tu nombre. Poder alejarme sin sufrir por nada. Sos como el dolor que no me deja respirar. El llanto que no sale porque no puedo soltar. Quisiera que no me dolieras tanto. Quisiera que no me dolieras tanto. A veces me pregunto cómo podés ser tan bella Y a la vez terrible sos la muerte de una estrella No sé quién me enseñó a amarte, ay No sé quién me enseñó a amarte Quisiera olvidarme de tu nombre No extrañar tu aire, tu playa, tus bosques Olvidar tu aroma, olvidar tu lava Poder alejarme sin sufrir por nada Quisiera olvidarme de tu nombre No extrañar tu aire, tu playa, tus bosques Olvidar que tengo mi ombligo escondido en tu tierra Quisiera que fuera verdad la eterna primavera Bebo mi café amargo como las noticias No comprendo cómo puede haber tanta malicia Si yo te quiero, si yo te amo ¿Por qué me haces tanto daño? Y hacerte poemas sin sentido en septiembre Que nadie lee, nadie escucha, nadie se arrepiente Yo no quería esta patria desgarrada Me la heredaron herida y maltratada Yo quiero sanarte, pero hay tanta muerte Tanto político de mierda, tanto presidente Y sola con mi canto y esta mala suerte La mala suerte de quererte Quisiera olvidarme de tu nombre No extrañar tu aire, tu playa, tus bosques Olvidar tu aroma, olvidar tu lava Poder alejarme sin sufrir por nada Quisiera olvidarme de tu nombre No extrañar tu aire, tu playa, tus bosques Olvidar que tengo mi ombligo escondido en tu tierra Quisiera que fuera verdad la eterna primavera Juro que esta vez sí es verdad Haré mis maletas y no voy a ver atrás Pero a dónde ir, sí, a dónde voy Les hablo de ti y me lleno de emoción Me palpita el corazón Quiero una razón Para no sentir que esto es una ilusión Dime por favor Si todo este amor Dejará de doler algún día mi amor Quisiera olvidarme de tu nombre No extrañar tu aire, tu playa, tus bosques Olvidar tu aroma, olvidar tu lava Poder alejarme sin sufrir por nada Quisiera olvidarme de tu nombre No extrañar tu aire, tu playa, tus bosques Olvidar que tengo mi ombligo escondido en tu tierra Quisiera que fuera verdad la eterna primavera Quisiera olvidarme de tu nombre Quisiera olvidarme de tu nombre Quisiera olvidarme de tu nombre Poder alejarme sin sufrir por nada Esta canción me duele el corazón cantarla Pero también la disfruto porque Pues sí, para eso hacemos acto Para eso hacemos música Para disfrutar con el dolor Y bueno, esta siguiente canción no es para nada Para disfrutar con el dolor De hecho creo que es una de las canciones Que nacen de la profunda rabia Y de la profunda necesidad de hablar De las luchas de las mujeres en este territorio De las luchas de las diversidades en estos territorios Somos un territorio donde lastimosamente Hay muchísimos transfeminicidios Hay muchísimos lesbofemicidios Hay muchos ataques de odio Hacia hombres, mujeres, personas trans Personas no binarias de la diversidad Si no cabes, y hacia mujeres obviamente también Y mientras no quepas dentro de los moldes Que la sociedad te ha puesto Mientras no te conformes con los roles de género Que han sido asignados Esta sociedad patriarcal Pone toda su violencia estructural Y la violencia física, emocional, psicológica Que vivimos en estos territorios Las luchas feministas Las luchas alrededor de todo el mundo Están levantando el puño Y estamos haciendo frente a estas violencias En colectividad Como hemos aprendido de nuestras abuelas De nuestras ancestras Enfrentar estas violencias Y este grito que viene desde Abyayala Y que nos dice que no queremos ni una menos Se ha regado por todo el mundo Y aquí en Guatemala también decimos Que ya no queremos a ni una menos Ajá Vamos a ver esos puños en alto Porque vivas nos queremos Quisiera tener cosas dulces que escribir Pero tengo que decidir Y me decido por la rabia Cinco mujeres hoy han sido asesinadas Y a la hora por lo menos Veinte mujeres violadas Eso que solo es un día en Guatemala Multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas No voy a andar con pinzas Para quien no entienda Que esto es una emergencia Y estamos preparadas No soy pacifista No me exijan cosas que no ofrezco No pedí un pedestal Ni lo merezco Soy como las otras Harta de andar con miedo Agresiva Porque es la forma en que me defiendo No tengo privilegio Que proteja este cuerpo En la calle Creen que soy un blanco perfecto Pero soy negra Como mi bandera Y valiente en nombre mío Y en el de todas mis bisabuelas La curandera Que murió de tantos golpes Porque el hombre que la amaba Realmente la odiaba La otra que fue abandonada con un hijo Y cuando se enfermó Tuvo que mandarle un hospicio Esto va por mí Porque a los quince años Me atravesó la cara Un golpe desde su mano Porque ningún humano Se hizo presente El día que un delincuente Me dejó el pezón marcado Esto va por la niña de nueve años Obligada a un embarazo Porque la violó su hermano Una niña sin derechos Porque el clero considera Que el aborto es peor Que lo que le han hecho Me remito a los hechos No voy a explicarle con dibujos A ningún macho De esos Que creen que con su intelectualidad Nos van a venir a educar Sentados en sus privilegios No tengo privilegio Que proteja este cuerpo En la calle Creen que soy un blanco perfecto Pero soy negra Como mi bandera Y valiente en nombre mío Y en el de todas mis bisabuelas Contanos bien en las calles Somos miles Desde México hasta Chile Y en el planeta entero En pie de lucha Porque vivas Nos queremos No tenemos miedo No queremos A ni una menos Díganme loca Histérica Y exagerada Pero hoy canto En nombre mío Y el de todas mis hermanas No nos acusen de violentas Esto es autodefensa Estamos en resistencia Ya no somos indefensas No Pero soy negra Como mi bandera Y valiente en nombre mío Y en el de todas mis bisabuelas Por todas nosotras Por todos nosotres Seguimos en pie de lucha Una vez más Muchísimas gracias Por la invitación A participar de este foro Con mi música Con el arte El lugar Desde el que estoy Activándome Desde el lugar Que estoy Levantándome Moviéndome No soy la única Habemos muchas personas Que estamos Desde las calles Desde los espacios Institucionales Desde la comunicación Desde el arte La cultura Que estamos cambiando Estas narrativas En este país machista Que estamos cambiando Que estamos cambiando ¿Saben? Yo creo que a veces Nos gana la desesperanza Y pensamos Que lo que hacemos ahora No tiene un impacto Pero yo pienso Si lo que hicieron Mis abuelas Mis bisabuelas Ha impactado En lo que yo Soy hoy Lo que nosotras Nosotres Estamos haciendo Aquí Ahora Va a cambiar Y está cambiando La historia La historia Así que Que no nos gane La desesperanza Y sepamos Que las cosas Desde las más pequeñas Como el autocuidado Como el cuidado Colectivo Como el cuidado Comunitario Hasta las más potentes Y las más fuertes Que se ven más Están cambiando La historia Están cambiando La narrativa Y están cambiando La realidad Para miles De hombres Mujeres Juventudes Niñeces LGBTIQ Aquí En este territorio Y en el mundo Me voy a despedir Con esta canción Que es un tema Nuevo Acabo de sacarlo Es Parte De De Mi sentir Pandémico Son las múltiples Voces Que me han habitado Durante estos Tiempos de pandemia Tan difíciles Tan duros Para la humanidad Tan inesperados Por una parte Está esta parte Pragmática Zen Que dice Bueno Este es el mundo Ahora hay que aceptarlo Hay que seguir adelante Pero por otra parte Mi yo Doliente Dice Necesito tiempo Para llorar Necesito tiempo Para el duelo Para despedir Lo que se ha ido A las personas Que ya no están Los proyectos Que no fueron Los espacios Que no son Y Y honrar también eso Honrar estos momentos Y Honrar a todas las personas Que durante este tiempo Ya no están Honrar a todas las personas Que durante este tiempo También han dado su tiempo Su espacio Para poder Transformar Y ayudar A quienes lo necesiten En estos tiempos Así que Esto se llama Para que llorar Lloro porque esta ciudad Menguye con sus grises Fauces Porque la lluvia Desborda el río Sus cauces Lloro porque era feliz Pero no lo sabía Y ahora hay tantas familias Están andando Con sillas vacías El mundo ha cambiado Para siempre No hay tiempo Para lamentarse El mundo ha cambiado Para siempre No hay tiempo Para lamentarse El relo no para La vida No para Semanas Se convierte En meses Ayer era lunes Y hoy vamos Por jueves Minuto a minuto Segundo a segundo Vivo de momentos Procredes Quisiera pensar otra cosa Pero a veces Solo pienso en la muerte No quiero que venga No he vivido lo suficiente Me faltan años Me faltan daños Faltan pentaños Para subir Falta mi cumpleaños Tiempo extraño Los que tocaron Sobrevivir El mundo ha cambiado Para siempre No hay tiempo Para lamentarse El mundo ha cambiado Para siempre No hay tiempo Para lamentarse Lloro porque esta ciudad Me engulle con sus grises pauses Porque la lluvia Les borra el río Sus cauces Lloro porque era feliz Pero no lo sabía Y ahora hay tantas familias Cenando con sillas vacías Esto no es temporal Es la nueva normalidad Y por sanidad Es mejor aceptar esta realidad No somos mejor sociedad Para tener libertad Nos hace falta responsabilidad Menos individualidad Y más y más comunidad Y mientras el norte Verano en sus vacaciones Aquí en las ex colonias Siguen subiendo las defunciones Y estados de sitio Para seguir robando millones La mina explotando montañas Para asfixiarnos los pulmones El mundo ha cambiado El mundo ha cambiado Para siempre No hay tiempo Para lamentarse El mundo ha cambiado Para siempre No hay tiempo Para lamentarse Lloro porque esta ciudad Me enguye con sus grises cauces Porque la lluvia Desborda el río Sus cauces Lloro porque era feliz Pero no lo sabía Y ahora hay tantas familias Teniendo con sillas vacías Yo lloraba Pero no quedé nada adentro Yo lloraba Trisqueza no es sufrimiento Yo lloraba Tenemos que vivir el duelo Yo lloraba Un trago al suelo Mirada al cielo El mundo ha cambiado Para siempre No hay tiempo Para lamentarse El mundo ha cambiado Para siempre No Te pague y lloraba Lloro porque esta ciudad Me enguye con sus grises cauces Porque la lluvia Desborda el río Sus cauces Lloro porque era feliz Pero no lo sabía Y ahora hay tantas familias Teniendo con sillas vacías Para qué sufrir si puedo fluir Para qué huir si puedo fluir Para qué llorar si puedo reír Para qué llorar El mundo ha cambiado Para siempre Para qué sufrir si puedo fluir No hay tiempo para lamentarse Para qué huir si puedo fluir El mundo ha cambiado Para siempre Para qué llorar si puedo reír No hay tiempo para lamentarse Para qué llorar Muerto, muerto, muerto Gracias Gracias